Al uno, Puchy García, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Puchy? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¡Qué maravilloso día! Muy buenos días para todos. Siempre tan elegante, Puchy. Muchísimas gracias. Estás como el mago Gardel, viste que te pusimos hasta la música, ¿no? Acorde, hipódromo, Gardel. Pero vos sabés que no sé la letra, es horrible el otro día. En un programa me pusieron la música y no pude seguir los acordes, no solamente porque canto muy, pero muy mal, sino porque la letra no la sé. Hay una parte que sigue, otra parte que no, pero se identifica mucho con lo que va a ser el Ramírez y la gran jornada de mañana. Bueno, y vuelve la gente, ¿no? Porque el año pasado fue un 6 de enero muy atípico, con nadie en el hipódromo. Mira, el pasado Ramírez, acordate que allá por diciembre se cancelaron todos los espectáculos públicos y del 6 de enero pasamos al 17 de enero. Sí. Y fue totalmente atípico. No solamente por no correrse un 6 de enero, sino también por correrse sin público. Una jornada que fue marcada por el triunfo atlético del Culano y una anécdota muy jocosa que pudo haber costado cara, que el jockey del ganador oyó al relator, faltando 50 metros, que el caballo llevaba varios cuerpos, claro, con 20.000 personas gritando. Y un relator que se mete adentro del público, pero que el jockey no lo escucha, y se paró arriba de los estribos y corrió 30 metros, casi que parado arriba de los estribos. José Moura da Silva. Y bueno, ese fue el Ramírez de la pandemia y que bueno, tendremos a tres ganadores de aquel 17 de enero. Dan revancha este 6 de enero, mañana aquí en nuestro principal escenario hípico. Y como le preguntaban ustedes, con un aforo de 12.500 personas, que permite que tanto en el palco oficial como en el fole, tener espectáculos que realmente valen la pena. La entrada vale hasta hoy 650 pesos, mañana vale 900. Hasta hoy el fole valen 350 pesos y mañana valen 500. Y las generales valen hasta hoy 100 y mañana 150. ¿Por qué se hace esto? Para que Baronias tenga bien controlado el tema del aforo y las entradas vendidas. La entrada, el precio de las entradas va acorde con el espectáculo. La venta y el movimiento de las entradas es extremadamente bueno. Hasta ahora llevan 5.000 entradas entre entradas y permisos de entrada vendidos. Y la verdad, si vos ves la parte de los espectáculos que hay, hay espectáculos que valen más de 350 pesos a nivel mundial. Yo creo que para ver a un comediante como Germán no vale 350 pesos, vale 350 dólares. Claro, obviamente. Mínimo 350 dólares. Y la gente va a disfrutarlo, va a disfrutarlo. Qué grande. Qué disparate. Primer año que voy a estar en el Gran Premio de Ramírez. Me lo han... He ido, he ido y es un espectáculo más allá de lo que yo voy a ir a hacer, que es nada, alrededor de eso, es una... Mueve muchísima gente, de verdad. Sí, sí, sí. Una locura preciosa. Mañana vamos a andar ahí. Divino. Bueno, va a haber también food trucks y lugares donde uno puede comer, porque va a pasar horas uno, ¿no? A disfrutar de toda una jornada, ¿no? Sí, sí, son un... Varia carrera. Claro, la entrada es... La entrada aquí es 12 y 20. Una y 20 se corre la primera, y después se corren los diferentes clásicos, 16-10, 17-50, 18-55, el ciudad de Montevideo, Jorge Valle, que es dos de las carreras más importantes que tiene el Uruguay, que están en la categoría 1 de lo que vendría a ser la FIFA del Turf, y 20-40 el Gran Premio José Pedro Ramírez. Y vos lo decías, tiene que haber algo para hacer. Y bueno, más allá de los espectáculos musicales y culturales, van a haber amenidades para los chicos, van a estar los clásicos food trucks, va a haber una parrilla atrás del fole, va a haber una cantidad de actividades para que la gente disfrute de lo que va a ser la Gran Jornada del Ramírez. Ustedes están viendo hoy por hoy un palco oficial, un fole vacíos. Mañana, ya a partir de las 12.20, se empezarán a poblar. Por supuesto que tenés el clásico jabalí, donde la gente viene y se saca la foto, como si fuera la Torre de los Homenajes o el viejo reloj de la tribuna olímpica. Se van a sacar las selfies ahí. Y por supuesto, en el momento de la carrera 20-40, esto estará completo de aficionados. Y que bueno, que vendrán a vivir un clásico que se corre desde el año 1889 y que tendrá la edición número 124 en el día de mañana. Y algo que es esperado por todos, ¿no? Porque cuando se corre un Ramírez, lo primero que pensás es quién corre el año que viene y qué tendremos de bueno. Y bueno, yo creo que tendremos una carrera... Vos que sos especialista, ¿cuáles son los favoritos en la previa? O tú favorito. Mirá, es como un duelo de generaciones que lo bauticé este Ramírez como bauticé el anterior al Ramírez de la pandemia. Quien ganó el Ramírez de la pandemia es Atlético Hulculano, un caballo nacido en Melo, en las cercanías de Melo, que hizo su primera campaña en Melo y después vino para Maroñas y arrasó con todo. Entró segundo en el latinoamericano detrás de Aerotrem y es el gran candidato de la carrera. Pero él se enfrenta junto a un compañero de Estud, de Antonio Sintra, con los tres mejores potrillos de la generación actual. Prelude Ride, que viene de ganar la polla y el Nacional, dos pruebas de la triple corona, Pingo, que fue el escolta, y Round of Applause, que es el que ganó el Jockey Club. Yo creo que con esos cinco caballos completamos una lotería de caballos a ganar. Yo particularmente dimos a Atlético Hulculano, Prelude Ride como enemigo y a Pingo como sorpresa. No me olvido que tanto Olympia Harvard como Round of Applause pueden ser grandes animadores de la carrera. Recién hace un ratito hablábamos con uno de los compositores y esto es difícil de explicar, pero fácil de entender. El Stubgar a Philipson. Tiene 80 caballos acá y tiene varios cuidadores. Anotó tres caballos en el Gran Premio Ramírez. Dos pertenecen a un cuidador y Pingo pertenece a otro. ¿Qué hacen acá? Juegan en yunta, porque Pingo es un caballo que corre atrás y van a mover la carrera con un caballo que tiene menor chance para que los parciales de la carrera sean violentos, cosa que los que vengan de atrás tengan más chance de ganar. Espero haber sido explícito para la gente que no escucha mucho de Turf aquí en desayunos en la mañana de la tele. ¿Qué pasa? Si en los primeros 1.200 metros los parciales en ese momento son muy vertiginosos, los que vienen atrás vienen más descansados y agarran cansados los que vienen adelante. Entonces ahí se hace el juego de yunta. Tanto Atlético del Culano, como Round of Applause, como Pingo van a venir atrás. Olympia y Harvard vendrán con el curato en el fondo del lote. De 400 al disco valen los gritos de todos. El tema es este. En el momento que gana un caballo el Ramírez, no importa a quién juegues ni quién es de tu simpatía. Ese es el rey de Maronias durante 365 días. Le van a colocar la herradura de rosas, lo vamos a entrevistar, va a ser el canter por acá, por el Hipódromo Nacional de Maronias y no va a haber una sola persona que no lo aplauda. ¿Por qué? Porque es el ganador de Ramírez. Estoy esperando que hable el caballo. Me lo prometiste en el poligeportivo, Puchi, todavía no se mueve. Puchi... Vos sabés que lamentablemente te va de vacaciones, Jocas, pero cuando vuelvas, cuando vuelvas, tengo el caballo que habla seguro. Puchi, ¿y qué pasó con ajuste fiscal? Que en los últimos años venía, este año no está en el gran premio Ramírez. Mirá, muy buena pregunta, Coco. Ajuste fiscal, sí, fue el primer Ramírez que vino como presidente electo a la calle y dijo, no me pueden poner un caballo, yo me ajuste fiscal y que gane Ramírez. Claro, evidente, claro, el tipo no había asumido y el caballo de renombre se llamaba ajuste fiscal. Ajuste fiscal, luego de correr el Ramírez, en el 2021 participó en Dubái. Fue el primer caballo nacido en el Uruguay que corrió la Dubai World Cup en el hipódromo de Meidán, cumpliendo una excelente tarea. Corrió hace unos días al Meidán y se prepara nuevamente en el hipódromo de Dubái para volver a correr la Dubai World Cup. Qué tremendo. Un caballo... No, tremendo, tremendo, tremendo. La verdad, ajuste fiscal lo conocí cuando tenía un año y medio en el Aras La Concordia que compartía la pertenencia con Aras Lapón, que fue el que... los colores que usó. Y había una elección de compra con el estudo del Anderson, con mis amigos, y estaba, por un buen momento va a pasar el tractor. Ajuste fiscal en un lado y el curato del otro. Evidentemente que la diferencia de precios era muy grande. Mis amigos se quedaron con el curato, que ya corrió el Ramírez pasado y entró quinto y será el número tres el día de mañana. Un caballo extremadamente rendidor que le ha dado grande satisfactoria a lo del Anderson. Los caballos son como el jugador de fútbol, ¿viste? Terminan con contratos en el exilio. Y sí, olvídate. Olvídate. Claro. Pero no, pero mirá que el Patriota, también del Aras Lapón, también uruguayo, va a correr el viernes y tiene contrato también para correr los clásicos de pasto en Dubái durante todo lo que se llama el Carnival de Dubái a partir del 17 o el 15 de enero que van a haber varios caballos uruguay corriendo. Pero volviendo al Ramírez, en el Gran Premio Maronias corre Girona Fieber, que es la candidata. Gran Premio Pedro Piñerúa. El candidato se llama Justi Cat. En el Gran Premio Ciudad de Montevideo, la candidata es Honra Real. Y en el Ramírez, el candidato es Atlético Oculano. A todos aquellos que quieran venir, los invito a comprar las entradas hoy. Las entradas para el FOL están baratas. Acordate que viene el colono a romper con su stand-up todo lo que es la parte cultural y de espectáculos. Tenés todas las habilidades para los chicos y el Ramírez 2040, que lo tendrán en directo en Telemundo con la Copa del País. 60 años de Tele 12 y estaremos entregando las copas acá, terminada la carrera. ¡Genial, Puchi! Gran trabajo para mañana. Un abrazo. Un abrazo grande. Abrazo grande y gusto. Y sigan compartiendo a todos los televidentes desayunes hasta el mediodía. Y luego voy por el canal a ver qué hace Cata de Rico, a ver si puedo almorzar algo bueno. Abrazo grande. Un abrazo grande, Puchi. Cuidate. Éxito. Qué tremendo. Gracias por el patriota, ¿no? Vos sabés que yo le avís a películas muy buenas con Mel Gibson. Gracias por ver el video.